Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de GTA Online, mi nombre es Josué Chávez y el día de hoy les voy a presentar todas las actualizaciones de hoy 14 de mayo bueno vamos a empezar con el carro de la ruleta Italy GTO bueno vamos a continuar con las actividades que están a por 2 de experiencia y por 2 de dinero es el modo adversario o el del bunker me parece que si son del bunker, son las del bunker, todas las del bunker y también son las de base de misiles todas las misiones de modo adversario de base de misiles y del bunker están completamente por 2 ok entonces vamos a continuar con el bunker al parecer estaba por 3 la experiencia y el dinero estaba por 3 pero al parecer este fue un error de Rockstar y lo modificaron a por 2 entonces amigos no está por 3 según Rockstar está por 2 como ven aquí tengo casi la mitad y son 560 mil quiere decir que son prácticamente los 2 millones y además de tener puntuación doble también tenemos un aumento de 50% en las investigaciones del bunker es decir si antes tardaban digamos 5 horas ahora tardarán 2 horas y media y aquí tengo para vender los 840 mil entonces amigos no estoy muy seguro lo más seguro es que si usted lo haya corregido Rockstar a por 2 pero igual en videos continuos les diré en cuanto lo pude vender también tenemos las mejoras a un descuento amigos tenemos las mejoras a 40% de descuento en todas las mejoras para el bunker yo como ven aquí me faltaba esa y la pude comprar y también tenemos un 30% de descuento amigos en absolutamente todos los bunkers en sus renovaciones también tenemos absolutamente en todos 30% de descuento amigos yo ya tengo el mío así que igual es muy 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 bueno el bunker tal vez en videos futuros les diré cómo funciona el bunker y todos sus aspectos buenos y como ven amigos aquí yo no tengo ninguna renovación aquí les estoy dando un ejemplo de cuánto les puede costar el estilo, el número 1, el número 3 cuánto puede costar la habitación privada igual también la galería de tiro se me hace muy práctica para los que están empezando el depósito de armas e igual el transporte amigos así que todos están en descuento así que pues vayan a aprovecharlo muy bien entonces vamos a continuar con los descuentos de los vehículos el día de hoy tenemos el Entity XXR amigos este vehículo tiene un descuento de 40% de 2.305.000 a 1.383.000 amigos aprovechenlo amigos también tenemos descuento en el Emerus este tiene un descuento de 30% así que amigos yo no lo tenía y se me hace un carro muy muy bonito ya que en la vida real es el McLaren Senna me lo voy a comprar aquí como pueden ver me lo compré en verde así que amigos vayan a comprárselo y en Warstruck tenemos la Nightshark también en un descuento de 30% amigos así que vayan a aprovecharla esta es una camioneta muy 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 blindada para todos los molestos de la opresor esta es súper pesadilla así que amigos vayan a comprarla también tenemos un 40% de descuento en la conversión del Karim Sultan amigos al Karim Sultan RS este Karim Sultan yo lo robé de la calle literal lo puse rastreador y seguro y pues únicamente estoy yendo aquí al taller para que ustedes vean en cuánto puede salir la conversión este carro pasa de deportivo a súper amigos vean es 477.000 dólares es decir estaba muy cara antes y ahorita vean amigos queda muy 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 padre al igual que corre muchísimo y pues como les digo amigos se vuelve de deportivo a súper eso es prácticamente impresionante y bueno amigos continuando con los descuentos tenemos gratis y amigos gratis todas todas las pistolitas de la Munation como pueden ver todas estas que están en esta en aquel están gratis me faltaba la de cerámica la compré gratis y pues bueno amigos todas estas son las pistolitas así que vayan a aprovecharla esta ni da porque no la tengo pero bueno amigos así que si no tienen alguna váyanse a comprarlas y bueno amigos ya para terminar les voy a mostrar la carrera premium está en este sitio y se llama botas en el pavimento así que amigos si no tienen nada que hacer igual pueden ir a hacer la carrera y pues está súper bien también tenemos el contrarreloj que está ubicado en el casino y pues se llama el casino estas por los lugares suelen dar mucho dinero así que amigos vayan a aprovecharlas porque pueden ganarse mucho dinero y para finalizar tenemos el contrarreloj del RC Bandito está ubicado en esta en la central eléctrica y esta por el regular creo que también da mucho dinero amigos y eso sería todo por el video de hoy amigos si les gustó denle like y comenten también se pueden suscribir porque nos esperan muchísimos muchísimos videos más de GTA Online así que si tienen alguna idea pueden comentarlo ahí abajo y yo con gusto voy a leer sus comentarios así que hasta el próximo video muchísimas gracias por ver nos vemos hasta la próxima bye bye